¿Será? ¿Será que el amor murió? Oh yeah, opetestrada, dos, cero, uno, ocho ¿Será que el amor murió? ¿O será que alguien más ya te conquistó? ¿Será que nunca cumplí con los requisitos? Déjame ver cómo te lo explico ¿Será que nunca lo analizo? ¿Qué? Cada que discutíamos, poco a poco lo destruíamos ¿Será que nunca te di algunos ramos y solo llovían los reclamos? ¿Será que tú y yo ya no nos amábamos? ¿Será que en cada beso, cada abrazo En vez de unirnos más nos distanciábamos? ¿Será que tú ya no me querías más? Parece que lo de nosotros eran más dramas que palabras Solo me queda mirar cómo todo esto acaba y tratar de lágrimas no derramar Sobre este mar, que en cada gota parece que mi tiempo se agota Tendré que aceptar mi derrota, qué ironía, estar triste Recordando lo feliz que me hiciste Me pregunto a diario, ¿por qué te fuiste? ¿Será que el amor murió? ¿Será que el amor murió? ¿Por qué el amor murió? ¿Por qué desde esa noche no sorrío? ¿Por qué me dejaste hecho un lío? Es que no sabes que sin ti me doy por vencido Y es por ti que hoy estoy perdido Recuerdo que en mis brazos fuiste bienvenida Esta es la despedida, no hay medicina que me cure esta herida Y mi alegría se ha convertido en melancolía De nuestro amor solo queda esta melodía Un recuerdo que me lastima cada día Ahora me pierdo en la botella fría Y con ella se va mi alegría Esa fantasía de llegar juntos al altar Junto con esta canción va a acabar Y así pasa otro día como de costumbre Donde me reclamas y después me amas Me dices perdóname vida mía Tú siempre hablándome con alguna grosería Mira yo aquí ofreciéndote mi bendición No ha sido una la ocasión Donde me quedo solo en un rincón Plasmando lo que siente mi corazón A lo mejor pierdo la razón Pero seguiré escribiendo en mi habitación Este amargo adiós ¿Será que el amor murió? ¿O será que alguien más ya te conquistó? ¿Será que nunca cumplí con los requisitos? Déjame ver cómo te lo explico ¿Será que nunca lo analizo? ¿Qué? Cada que discutíamos Poco a poco lo destruíamos ¿Será que nunca te di algunos ramos? Y solo llovían los reclamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!